LLEGA EL GENIO ES LLEGA EL GENIO ES GENIO ME LLAMAN PUES SOY GENIAL QUE TÚ SÉ Y TÚ NO PODEIS FALTAR VENID QUE LA PISTA ESTÁ LISTA EN CAPITAL LA FIESTA DE ANIVERSARIO EMPIEZA YA CAPITAL 25 ANIVERSARIO TODOS LISTOS DESDE BARMANS AL DJ PUES CAPITAL MOLAD MÁS QUE LA MANSIÓN DEL SULTÁN SI SOMOS EL NUMBER ONE POR ALGO SERÁ CAPITAL 25 ANIVERSARIO NUESTRO LEMA ES SIEMPRE HACERTE MUY FELIZ CON CAMAREROS CAÑÓN Y MÚSICA SUPER TOP CANTEMOS AL MISMO SON CUMPLEAÑOS FELIZ ATRACCIONES MUY RARAS Y BELLAS TRAPECISTAS Y MAGIA HINDÚ BAYLARINAS MUY FINAS Y ESBELTAS DOS TRES YA LO VES Y AHORA IGUAL AL REVÉS CAPITAL 25 ANIVERSARIO NO VERÁS NUNCA JAMÁS ALGO TAN CHICK NO HAY EN TODO MADRID UN DISCOTECÓN ASÍ LA FIESTA SE VE VENIR VENIR JAJA ARE YOU READY BABY? ESTÁS PREPARADO PARA UN FIESTÓN DE LOS BUENOS JAJA VENGA NENA TÚ PUEDES VAMOS ALLÁ JAJA 25 ANIVERSARIO NO VERÁS NUNCA JAMÁS ALGO ASÍ NO HAY EN TODO MADRID UNA FIESTA SÍ HAPPY VERDAY CUMBLEAÑOS FELIZ